Vale, aquí los zumbis no se acaban, porque lo sé de la demo, ya está en la última puerta de la demo, así que voy a echar por pada directamente. Vale, hasta luego, Luka. A ver, hay que buscar. ¡Vamos, vamos, bicho! Aquí están, y cójela. Vamos. Ya se oye un poco. Voy a quitar un poco de voz, porque si no se van a oír los zumbis. Con mi micro. Estoy aquí, muy cerca de la tele, y se escucha todo. Joder. Bueno, supongo que subiré esta historia completa y después la otra historia. No lo sé, supongo que sí. Mierda. Vamos ahí. Pasadlo, y tú. Vamos allá. Tú primero. Vale, aquí es donde acabó la demo, supuestamente. Bueno, supuestamente no, seguro. Ya a partir de aquí, todo nuevo. Epic. A ver que no te para esto. Tri, tri, tri. Oh, qué bonito. No se tirarán los zumbis, ¿no? Voy a darme larga y no me cuenta, ¿no? Voy a contar un poco. Acerca del incidente de Ramón, sí. Pero, mucha gente no aprueba que quiera revelar la verdad. Sea que saber bien. Podría crear más problemas que otra cosa. Esa alegría la aprendí en el ejército. Esa alegría la aprendí en el ejército. Esa alegría la aprendí en el ejército. Siempre he valorado tu amistad, Lio. Debemos asumir la responsabilidad. Y acabar con esto. Esa alegría la aprendí en el ejército. Sí, señor presidente. Pues si no, soy un carajo. Vamos a poner las lucecillas por aquí. A ver, le dejo algo aquí detrás. Madre mía, que oscuro está esto, tú. Aquí se puede correr. Vale, cajitas. Ahí. Leon, Elena. Ahí dentro no podré contactar. Podré rastrear vuestros movimientos, pero tened cuidado. Hmm. Hmm. No me gustaría electrocutarme ahí. A ver, por aquí. Joder, está tomada oscuro que la hostia tú. Seguro que me dejó algo. Bueno, ahí hay un zombie. ¡HOLO! Le he pillado a pleno vuelo, chaval. Vamos allá. Bueno. Joder, si es que no se ve nada, tío. Hostia. Hostia. Tío, que no se ve nada. Joder. Pero el mono ese, cabrón. Me he enganchado, me he enganchado, me he enganchado. Quita mucha vida, tío. Ya que lo he puesto en modo fácil. Ya me he quedado sin cura. Y esto, ¿qué? Hostia, el tren. ¿Qué? ¿Cuadro hay aquí? Uf. Madre du. ¿Cómo pueden funcionar los trenes? Ola, se lo han llevado para adelante. No había nadie en los controles. El expreso de los zombies. Expreso. ¿Eso que van solo o qué? ¿O qué significa eso que hice? Leo. ¿Quién chilló? Madre mía, tú. Perrito. No, no, no. De un perrito nada. Un perro zombie. Chacho, 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 chacho. Va. Estamos armados ya. Y con pistolillas de esta nada más. A lo mejor me he dejado algún arma ya. Porque voy aquí sin mirar en nada. ¡Halo! ¡Cúrtalo! Si me coges te mato. ¡Hostia! El tren. ¡Uh! Por un pelo, chaval. Están muertos, ¿no? Macho. Y no tengo balas. Aquí balas. Aquí punto. Vamos para allá. No soy una mierda, chaval. ¡Hostia! ¿Eso qué es? ¿Pero qué dices? Pero si lo estoy dando. Me coge. Dame, dame, dame balas. ¿Qué? ¿Pero qué cojones? Que no te toquen, tú. No mueren. ¿Qué dices? ¿Qué dices? No. Mátalos tú, anda. No quiero gastar más balas. Me cago en la puta. Siempre me sale... Tío, ¿quieres morirte, macho? ¿Qué te pasan a la cabeza? Toma. Joder. Que apuro, tú. Seguro me van a matar. ¡Uh! Joder. ¿Qué me ha pasado, tú? Vamos, Elena. Elena. Ahí va. ¿Qué no va? ¿Qué no va? Que no... Que se nos apaga la linterna, tú. Lo que faltaba. Se nos apaga la linterna ya. Mira. Hostia. Que me está saliendo para pisar a la gente. Y me coge. Lo sabía, tío. Todo por intentar darle las patas de mierda a esas. Dame, dame una de estas. Tengo dos de esas. Voy a ver si me sale una roja. Y que no quiero mezclarlas, tío. Una roja ya sabéis que da mucha más vida. Pero vamos, estoy... O me echo el spray. Me echas el spray, tú. ¿Cómo se ha hecho esto? Ahí. Me voy a estoy curado a tope. Pero hay que llevar más cuidado, ¿eh?